Un saludo, tengan todos amiguitos de RT, andamos con las pamparas, prendidas, andamos más que bendecidos, andamos en fútbol, andamos en fútbol, en noticias mundiales y exclusivas Mi gente, que ayer la pegué de casualidad de la vida, estar en Twitter atento, me encontré con un bombazo mundiality, mundiality Y así todo, la prensa sigue callando boca, como dice We Are Football, mi amiguito, saludos de David, mi hermano, gracias por ponerme en tu video Como dice David de We Are Football, el chiringuito no quiso hablar de esto porque no le dio la perra gana, están esperando, mira, el bombazo fuerte, vamos allá con el video Bueno mi gente, mucha gente se pregunta en el video de ayer que les puse aquí, que les puse en el canal, que fue una investigación, que los de locos De cristianos, los carros de cristianos llegando a Madrid, que la gente se pregunta, ¿pa' qué? ¿pa' qué? Después de toda esta locura que se puse, que estás hablando mucho ¿Por qué los carros llegan a Madrid? Pues bueno, haz, puso en publicación, alguna que otra página se hizo eco de esto Y dieron su razón, y dieron su razón de ser, yo tengo la mía, también tengo la de mi socio David También tiene su opinión y su poquito más de información y se las quiero mostrar en este video Pero primero que todo, vamos un momento, aún cuando yo empecé a ver la noticia, y estuve en Twitter dando las noticias de Cristiano Ronaldo Estuve dando las noticias de Cristiano Ronaldo, un suscriptor me vio que estaba yo puesto para eso El chamaco vivía por ahí, por ahí cerca, fue un momentico, tiró una foto y recontra, me recontra, firmó la historia Fíjense aquí los screenshots, dice, hola Ariel, estoy tú por Twitter, estás interesado, exclusivo en Cristiano Bueno, yo estuve paseando por ahí a las 22 y media y vi los camiones, Cochi puso, puso esta foto que están viendo ustedes en pantalla Y en la misma calle, el video me mandó una localización de Google Maps, que llega hasta aquí Aquí lo tenemos, aquí tenemos la finca, ahí estaba la pared, aquí estaban los camiones Bueno mi gente, más re que contra firmado, por ahí estaban parqueados los camiones Dice que a 200 metros de donde se veía, de donde estaba su casa de antes Esto significa muchas cosas, por eso AS se hizo eco de esta noticia Y miren lo que ponen esa gente Como dice David también, la casa de Turín no es comprar, es alquilada Y mira lo que dice nuestro querido AS, los coches cristianos están en Madrid Y pone, el tema de los coches de todos modos, según Tutosport, no representa una pista sobre qué ocurrirá con Ronaldo Posee 24 vehículos de lujo y hace rotaciones para disfrutarlo todo Su garaje de Turín tiene problemas, solo caben 10 Los vehículos de lujo de Portugués, las coches cristianos siguen siendo noticias Ayer se hizo viral el video que mostró TV24, desveló que sus 10 coches de lujo llegarán a su casa madrileña en la finca Ellos dicen que Cristiano se deshace de 8 o 9 coches 8 coches por ahí, que me estaba diciendo la información a él Porque no tiene espacio en su garaje Un tipo multimillonario Dice que soy millonario, voy a coger todos mis coches y dejarlos de ver Porque si yo soy fanático del poche, dejo de ver a mis coches tan bonitos Para mandarlos a casa de la mierda, vaya para Madrid Súper lejos En donde estaba mi vieja casa, que yo no voy hace rato Y no piso esa casa hace rato Porque no tengo espacio en el garaje Padre, es verdad que la casa alquilada Mano, le hace una extensión al garaje y ya Yo pongo un garaje móvil ahí y ya Y perfecto, no pasa nada, pero no Él prefiere contratar a la misma gente y mover todos los coches Mi gente, esto Y también, otra gente también, dieron esta noticia Igual, esta gente de Cristiano Extra Dice, según a los reportes Los carros de Cristiano están llegando a la casa de Cristiano En la finca, allá en España, en la capital de España Y porque no tiene mucho espacio en el garaje ¿Qué clase de locura tienen todos estos pelagatos? Y después otro por ahí diciendo Que Cristiano Ronaldo metió toda la colección en un camión Para que se lo llevaran a arreglar Pero la gente está La gente piensa que este tipo de Cristiano Que coge un loco más de aquí de nosotros Un loco más Un loco más Una persona más de nosotros Que tiene su carro Hay que mandarlo a arreglar Claro, de entrada Si a ti se te rompe un Bugatti Usted no va a llevar a mi hermano a un mecánico Manolito Y decirle, mi hermano Se me rompió el Bugatti y va a arreglármelo Como todo el mundo aquí hace Hermano, la Bugatti viene Se lleva el carro La misma Bugatti Se lo lleva, la Ferrari Se va, la Ferrari Tienen carros de ultra lujo Usted no va a arreglar ni un mecánico de tercera Ni que sea el top de la gama Cada carro tiene su casa Y con su garantía Me creo que es que tenga un Bugatti Tiene que llevar a la casa la Bugatti Que tenga un McLaren Que lo vimos Un Lamborghini Un Super Mercedes Eso va para la casa original Donde te ponen las piezas originales Vamos a abrir la entendedera Vamos a abrir la entendedera Que la gente aquí se me atrofia, loco Se me atrofia También se recibe el clip Dice Cristiano Ronaldo Probablemente Que esto puede ser utilizado Este es de las que más se acerca Dice la finca Donde hay mucho más espacio Para parquear Todo el mundo habla de los espacios Y para los días que vienen Que vienen de vacaciones Tener los carros ahí Ahora yo te pregunto Y yo te voy a decir Más o menos Lo que sea Cristiano Ronaldo Está difícil que llegue a Madrid Sí Yo nunca voy a cerrar la puerta En este canal Nunca voy a decir Cristiano no va a Madrid Negativo No Aunque Florentino se va a decir No Siempre va a dar una oportunidad Porque en el fútbol Cambia todo El fútbol puede cambiar todo Cristiano se puede quedar en la Juventus Fíjate Fíjate cómo puede cambiar el fútbol Pero Para mi parecer Cristiano Ronaldo Tiene los carros ahí Para moverlos después Para otro lugar Más rápido Más fácil O cuando él Llega de la Eurocopa Y se descansa a la Madrid Y cuando cierre contrato Lo único es coger los carros Con sus camiones E irse para el país que quiera O dejar algunos Dos o tres ahí Y llevarse los que más le gustan Y llevarse los que más le gustan A París Que es la opción Más clara Y la más fuerte Que está La más clara Y la más fuerte Que está Le voy a poner los audios De mi amigo Oigan Cristiano sigue Insistiendo Que él va para Para el país Y bueno Al menos que Él quiera tener Los carros En Madrid Y como Como sale Que Él está comprando Una nueva Mansión Y él quiera tener Los carros ahí Y no lo quiera tener En Italia Está más cerca de Portugal Y más cerca de De Francia Eso es la única explicación Que los carros Él va a tener Las casas de Portugal Me imagino Que un apartamento En Francia Y las casas De España La casa vieja Y la nueva Y la otra El otro audio Se sabe Ya Pedro lo sabe Ya la directiva De Juventus Lo sabe Ya la familia De Cristiano Lo sabe Solo que la prensa Y uno no No tiene la información Mi gente Aquí vamos a estar Siguiendo la ruta De Cristiano Todo el tiempo Todo el fucking tiempo Que haya sacado Los coches de Turín Significa solamente una cosa Él se va Pero se lo estoy diciendo Yo en este canal Hace rato Hace rato Lo estoy diciendo En el canal Caero Cristiano Ya le digo a los compañeros Que se iba Ya lo sabe todo el mundo Angeli Pero no lo van a soltar Así como así Porque no pueden soltarlo Ninguna prensa Ningún medio Puede soltarlo así como así No puede Porque Angeli No lo va a soltar Angeli No quiere que la Juventus Baje la bolsa de valores Antes de tiempo Mejor que vayas De un sopetón ya Pum Cuando se joda todo Cristiano se vaya Se vaya la Juventus El carajo Así es como Se hacen las cosas No puede soltarlo ahora Es lógico También pasaba con Florentino Mi gente No estaba con contrato Se va a quedar en el Madrid Se va a retirar en el Madrid Y se fue También están viendo Las fotos de la Juventus Todo el mundo Uy Y alejada Y diciendo Ya tú sabes Los haters Están locos Porque Cristiano Se quede en la Juventus Los haters están locos Porque los cristianos Se quede en la Juventus Caero Fotos que se tiran Hace tres meses Estas fotos se están tiradas Hace tres meses Y la sueltan hoy Porque el bombazo fue ayer El bombazo La sueltan hoy Y posiblemente mañana También puedan que jueguen Con esta camiseta Aparte que la No he visto videos de Cristiano Con la camiseta puesta Como con la de Ivara Y el de McKin Y toda esa gente Lo veo ahí un poco Ficticio Pero bueno Está ahí con la camiseta Eso no tiene que importar Cristiano fue portada De FIFA Con la camiseta del Madrid 2018 Y se lo cambiaron Y cambiaron la portada Cambiaron camiseta Cambiaron fotos del Madrid Claro esto no pasa nada Esto es Cristiano Está fuera de la Juventus 99.9% Y el que no lo quiera ver así Es porque está loco Es porque está loco Cristiano Clasificando a Champions No clasificando a Champions Ya está fuera de la Juventus Y la posibilidad más cerca Para mí Para mí Y por todo lo que se rodea Es París Saint Germain Es verdad que yo me emociono mucho Cuando hablo de Madrid Por supuesto yo quiero ver A Cristiano en Madrid Pero hay que ser realista Cristiano para Madrid Está difícil Pero no imposible Para el Manchester Está más o menos Yo pongo ahora mismo PSG Madrid Y Manchester Manchester ya lo veo Más complicado A cada vez se aleja más Pero aquí todo puede cambiar Mañana mismo puede cambiar La historia Completa Mañana mismo que está Cristiano Se puede retirar Y se puede ir para Madrid Tomó un saque así Con la boca abierta Diciendo Dios mío Pero qué es esto Y se retira Y se queda en su casa Tranquilo Porque es su decisión La decisión la tiene Cristiano Ya Cristiano tomó Quiere irse la Juventus Hacia Madrid primero PSG segundo Tercero Manchester United Esas son las prioridades De Cristiano Ronaldo Que se cumplan Bueno en Madrid Ya el florentino dijo que no Pero no lo descarten todavía Que Mbappé no está claro Y Haaland no va a ir Yo soy florentino Y me repienso mucho Lo de Cristiano en Madrid Un añito Dos añitos Ya se va a seguir ahorrando Ese mismo salario Se lo pagas a él Le dice mi hermano Que hay eso Un 15 millones para ti Con salario bajo Porque estamos en COVID Y te lo pongo en 13 Vaya Te lo pongo en 13 Un añito Y si quieres otro año También te renuevo Si está todo muy bien Y perfecto Florentino Y tú sabes cómo te limpias tú Tú sabes cuántos goles Va a meter Cristiano 30 De nuevo 35 con Madrid Para la ley española Es mucho más fácil De meter goles Y así mi gente Para mí Cristiano Ronaldo Tiene los carros En Madrid Para moverlos Después luego O para tenerlos cerca Como dice Nuestro suscriptor de oro Juan David De Portugal Prácticamente Así que Mi gente Tranquilo Y siempre atento a este canal Que se vienen noticias Se vienen noticias fuertes Y vamos a estar con la pan Para la prendida Mañana huella Cristiano Contra la Atalanta Capaz que pierdan Porque el Ayuventus Está desvendecida completa Después se viene la liga El final de liga Y hacemos un resumen De la temporada De Cristiano Ronaldo Junto con la de Messi Que la gente se le está olvidando Una cosa Cristiano tiene 36 goles Con la Ayuventus ¿Y qué hacemos con los goles De Portugal? Se los damos al perro Se los damos al perro mío 36 más 4 da 40 Entonces No engaño más al público Ahorita se viene el video Duro contra ESPN Y la gambeta Te pasaste ya Tengo que cogerla contigo Espero que te haya gustado Este video Las posibilidades Las posibilidades De la ida De la ida Cristiano A la Juventus ¿Para dónde? ¿Para dónde fue? ¿Qué hicieron los carros en Madrid? ¿Para qué están en Madrid? Así que mi hermano Espero que te haya gustado Suscribirte De darle like De Road, Road, Road Por la campana Siempre debes estar suscrito A este canal Porque pasan cosas Todos los días Y a cualquier momento Saco pum Video sorpresa Hasta las 3 de la mañana Puedo sacar un video de susto Así que mi hermano Acuérdate que va a estar La membresía A este miembro del canal Para que puedan entrar Mañana a ver el partido De fútbol en Facebook Te aconsejo que lo hagas Ya ahora mismo Y me pillo Estoy suscrito Pum Y te entro Allá van a estar Los links de todas las redes sociales Escribeme por Instagram Si tienes información fuerte Y fiable Como mucha gente Me escribe por Instagram Y sígueme Y también Hay vosotros los links De la página web Que ya no sirve No sirve Y recuerda mi hermano Date un abrazo automático Bye Bye Cristiano Ronaldo Ten cuidado No te metes un tiendenazo Cristiano Ronaldo Mote la historia Soy yo Dame el tazo Cristiano Ronaldo En el chamatito Yo jugaba a descansar Siempre real Nunca falso Todo está right right Siempre andamos high high Cristiano Ronaldo Lo mejor de fucking time Todo está right right Siempre andamos high high Cristiano Ronaldo Lo mejor de fucking time Llamando a donde quiera Que me pongan un impongo A la redonda Siempre la saco de una En la premio O en la liga Goles han pasado de roca Aunque sea